Casi siempre pierde aquel que se enamora primero Y te vuelve ciego cuando entregas el corazón Caras vemos pero corazones no lo sabemos Hoy me dices que me quieres pero ya mañana se te olvidó Oh no, dices que sí, que no, que todo lo que tú sentías por mí cambió Y ya me estás volviendo loco, muy loco, será que quieras que termine todo Dices que sí, que no, que tienes confundido el corazón Todo esto es un amor de loco, la historia de un amor tóxico Mamita Eso Lo que se hereda, no se hurta Bailador Dices que no sabes lo que quieres, no sé cómo decirte que mi mente se quema No entiendo la vuelta tuya Deja que fluya como la lluvia, que sí, que no, que tú, que yo Pura bulla, ya se está terminando la canción Y cada vez estoy más loco, el cuento va de mal en peor Quizás que sí, que no, que todo lo que tú sacas por mí cambió Y ya me estás volviendo loco, muy loco ¿Será que quieres que termine todo? Quizás que sí, que no, que tienes confundido el corazón Los brazos es un amor de loco, la historia de un amor tóxico De nuevo, la dinastía musical, cual nada, la de los mohly Y ahora sí, se viene, se viene, se viene, manco Dices que sí, que no, que todo lo que tú sentías por mí cambió Y ya me estás volviendo loco, muy loco ¿Será que quieres que termine todo? Dices que sí, que no, que tienes confundido el corazón Lo nuestro es un amor de locos, la historia de un amor tóxico Meregue, salsa, bachata, aquí se canta de todo Se viene, de nuevo, el mambo Meregue, salsa, bachata, aquí se canta de todo Good morning Gracias por ver el video.